Evangelio en acción. Ven y lo verás. Hoy el Evangelio nos presenta las siguientes tres reflexiones. Reflexión 1. La importancia de la fe y la revelación personal. Felipe comparte emocionadamente sobre Jesús con Natanael, quien inicialmente duda debido a los prejuicios sobre Nazaret. La respuesta de Felipe, ven y lo verás, nos muestra la importancia de experimentar a Jesús por nosotros mismos. En nuestra vida a menudo enfrentamos dudas y prejuicios. La fe crece cuando buscamos a Jesús y permitimos que Él se revele de manera personal en nuestras vidas. Reflexión 2. Jesús conoce nuestros corazones. Cuando Jesús ve a Natanael, lo elogia como un israelita de verdad. Jesús conocía los pensamientos y la sinceridad de Natanael, incluso antes de conocerlo físicamente. Esto nos recuerda que Jesús conoce nuestros pensamientos y corazones en lo más profundo y nos acepta tal como somos. Podemos acercarnos a Él con autenticidad y confianza. Reflexión 3. El horizonte de la fe. Después de la sorprendente revelación de Jesús sobre Natanael, Él habla de cosas aún más grandes que están por venir. Jesús invita a Natanael y a todos nosotros a mirar más allá de la experiencia inmediata y a anticipar un horizonte más amplio de fe. La fe en Jesús nos conecta con lo divino y nos permite ver las maravillas más allá de nuestra comprensión. En conclusión, esta reflexión nos enseña sobre la importancia de la fe personal, la capacidad de Jesús para conocernos íntimamente y la promesa de un horizonte aún más grande en nuestra vida de fe. Al igual que en Natanael, podemos encontrar a Jesús en nuestras dudas y prejuicios y Él nos sorprenderá con sus revelaciones divinas. Que busquemos a Jesús con corazones abiertos y esperemos ver el cielo nuevo y la tierra nueva en nuestras vidas. Que el buen Dios siga guiando este crecimiento espiritual.